Amparo Chicue Cristancho, directora regional de víctimas, se refirió al encuentro previsto para este fin de semana en San Pablo, Sur de Bolívar, para hablar de la circunscripción de paz y la elección en este territorio de su representante como víctimas en la circunscripción número 13. El próximo 27 de octubre, de 9 a 12 del día, estaremos en el parque principal de San Pablo, haciendo la socialización del ABC de las curules de las víctimas o las curules para la paz que se conoce. Estas curules aprobadas por fallo constitucional serán escogidas en las elecciones de marzo próximo. Estas curules se dieron en el marco del acuerdo de paz firmado por la guerrilla de la FARC y el Estado colombiano. Por ello es tan importante la participación de hombres, de mujeres, de organizaciones de víctimas, de mesas de víctimas y de comunidad en general, principalmente de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa, Arenal y Morales. Entidades como Azorbín ya tienen su candidato. Invito a todas las víctimas, a los campesinos, especialmente del municipio de Yondó, del municipio de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa, Simití, Arenal y Morales, a que realmente podamos ejercer, participar y que las víctimas puedan tener una representación en el Congreso. Para estas elecciones, los interesados en participar reclaman del Estado garantías electorales y de seguridad. Gracias por ver el video.